Ya es complicada, me explico. Entonces, cuando yo platiqué con él y le decía, profe, ¿cómo ve usted para lo que viene? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su plan? Antes de esos tres partidos. No, ahorita posterior a esos tres partidos, cuando ya estábamos en una situación, él ya sabía que no... Después del empate con Jucoro. Después del empate con Jucoro. Entonces yo le digo, profe, ¿cómo lo ve, verdad? En esa reunión que tuvimos, ¿cómo ve la situación? ¿Cuál es su plan? Entonces yo esperaba que él me pudiera dar elementos para poder decir, la verdad es que sí, el profe tiene una idea, tiene una forma de cómo va a gestionar esta racha y vamos a poder salir. Y entonces yo realmente no percibí eso. De hecho, lo percibí un poco más ya, o sea, cuando hablábamos, dábamos vuelta y llegábamos al mismo lugar y él volvía a llegar a la misma análisis, al mismo. Entonces yo digo, la verdad que el profe, prácticamente, o sea, de tanto tiempo que ha estado con nosotros, de tanto que ha gestionado, ya lo veo yo con ideas ya no muy claras para darle vuelta a esta gestión. Entonces ahí es donde digo yo, bueno, la verdad es que yo tengo dos caminos, ¿verdad? Uno es seguir como estamos y rogar que clasifiquemos o no. Y la otra es, bueno, traigo una cabeza fresca, una mente fresca que inyecte algo nuevo y de paso, si no se logra la clasificación, al menos logro que este nuevo entrenador empiece a preparar su proyecto deportivo, conozca lo que tenemos. Pero entonces clasificarte, según ese discurso, es un plus, no una obligación como... Correcto. Por eso, eso es lo que le quería dejar claro a él. Lo que sí quiero dejar claro es que no hemos tirado la toalla, ¿verdad? Vamos a luchar todos los partidos para lograr hacerlo, ¿verdad? Pero no es una obligación. De hecho, yo al inicio lo veía como traer un entrenador, decía yo, en este momento, puede ser que entre con los pies hinchados, con los resultados previos. Porque a veces los resultados previos puede... No, pues sí, si entre un técnico, bueno, el que sea, viene y no se clasifican, ya lo mataste si le pones eso como meta públicamente, ¿no? Ah, no, correcto, correcto. Entonces, no, la cuestión es que él pueda ver, empiece a preparar su proyecto, empiece a ver todo lo que hay en el mercado y empecemos otra vez a rearmar el proyecto como lo hicimos en un inicio. Alex, yo... Mira, yo digo una cosa. Tú estás describiendo una conversación, una línea directa entre el técnico y la directiva. En muchos clubes, yo creo que los clubes más modernos han probado de que funciona a veces muy bien cuando hay un director deportivo. O sea, cuando el técnico no le responde a la directiva, sino que le responde un director deportivo. Usualmente un exjugador o un entrenador. ¿No cree que una figura de este tipo, de esta naturaleza, puede, digamos, hacer fluir mejor las explicaciones, las ideas y hacer andar los proyectos dentro de la cancha? Claro, y no solo eso, te voy a explicar algo. En una estructura básica, tú necesitas... Yo soy, además de presidente, yo fungo en la función de CEO o de director ejecutivo porque yo gestiono también el equipo. No es una presidencia, digamos, o una directiva ejecutiva, ¿verdad? Sino que yo también me meto porque el equipo está en una situación financiera bien complicada, pues. Entonces, el hecho de tener el director deportivo también es algo necesario en la estructura. Y lo vamos a gestionar y está dentro de mi plan hacerlo, pero financieramente primero tenemos que resolver ese tema porque al final de cuentas, yo te voy a decir algo, hoy por hoy da más resultado mantener tu equipo al día con tu presupuesto que tener una estructura más robusta o más gordita y no estar al día. Entonces, hoy por hoy, eso es lo que tenemos y lo vamos a gestionar. Y lo que tú dices es lo ideal y ojalá nosotros lo podamos lograr hacer pronto también. Yo pensaba que el Águila ha tenido tantos años de inestabilidad, cambiar técnicos de forma abrupta en medio torneo, cuando quizá lo ideal sería, bueno, si no me gusta este proyecto, que se termine, pero no a medio torneo. Bueno, fíjate que yo te había escuchado también decir esto en la tarde, en la radio. Usted defendió mucho a ese técnico. Hablamos, sí. Se lo hemos preguntado 300 veces y siempre lo defendió en este programa, lo defendió mil veces. A mí tomar la decisión de romper el proyecto, la verdad que me costó muchísimo, por lo mismo que tú decís. O sea, este proyecto yo lo he defendido, lo he gestionado, he ido. Entonces voy a responder la pregunta de Rodrigo, ¿verdad? Primero creo que en su análisis saca de contexto la realidad y ve solo este torneo. Este no ha sido un proyecto cortito, son 16 meses de trabajo los que llevamos. En toda relación, en toda relación laboral, comercial, la que quieras llevar, hay desgaste. Entonces yo también tengo que aprender a leer ese desgaste de la situación. Te voy a poner otra cosa, y yo siempre he abierto, he hablado de números aquí. Para Águila, no estar en los procesos de clasificación, estamos hablando de una pérdida de más de 100 mil dólares. Entonces yo también tengo que tomar una decisión en función de esa situación. Cuando tú lo mencionas abrupta, también no estoy de acuerdo con ese adjetivo porque no es algo que empezó a pasar ahorita. O sea, venimos gestionando esta mala racha, estas lesiones. Todo lo venimos gestionando desde el inicio de la temporada, después de esa prisa. ¿Me explico? Entonces yo en ese sentido sí creo que si no sacamos de contexto, si hablamos que es un proyecto que ha durado 16 meses, que tuvo resultados positivos, y hay una cosa que se llama en los negocios, en la vida, en el deporte, se llaman ciclos de vida, ¿verdad? Entonces también tú tienes que aprender, o a mí me toca tener que saber leer esos ciclos. Y si ese proyecto, ese ciclo ya dio su máximo, tengo que salir. Alex, yo entiendo lo que estás diciendo, pues si hablas de desgaste, desgaste aplicado, digamos que aplicado al profesor Romero en todos los sentidos que querrás, porque estar ahí metido, ser el técnico de un equipo campeón no es fácil ni aquí ni en ningún lado. Pero el desgaste yo creo que se aplica a todas las relaciones que puede tener la persona. En este caso relación con el público, que no lo quiso echar solo el día que quedó campeón, pero la gente no conectó con él, de alguna manera. Desgaste su relación con el periodismo probablemente, desgaste su relación con el presidente del equipo, que yo coincido con Rodrigo, no debe ser fácil para un entrenador relacionarse con el presidente del equipo directamente, y desgaste su relación con el plantel. Pero yo hasta ahora no he escuchado que se reconozca si había o no desgaste en la relación del técnico con el plantel. Y me cuesta creer que no hubiese desgaste. No, fíjate que nosotros tenemos la verdad un grupo de jugadores, y yo en eso sí te voy a decir, voy a ser muy claro. Porque ya no le respondieron los jugadores al técnico, Alex. Vaya, pero entonces, lo mismo podría haber dicho de otros entrenadores, como el del amigo que es del Zarco, por ejemplo, que ya no lograba transmitir una... Jorge, Jorge Rodríguez. ¿Puede ser también? Por eso te digo, yo no siempre lo llevaría a la parte de las relaciones interpersonales, sino más lo llevaría al desgaste en la gestión. Yo imagino que tú también has tenido gerentes que decimos, este ya me dio mi máximo y lo voy a cambiar, porque ya dio lo que tenía que dar. Entonces, en esta situación yo veo que es algo muy parecido, en función de la gestión ya deportiva como tal. Primero, gracias por estar acá, Alex, por hacer el viaje. Muy bonita la chumpa, por cierto. Gracias. Y yo tampoco entiendo por qué hacéis partidos, pero ya más o menos intento analizar lo que decís. No, pero te lo repito, solo para que le quede claro a la gente, es jugarme dos opciones. La primera es tratar de dar un giro en la última parte y la otra. Si no se logra, empezar a trabajar el proyecto desde ya, porque esta es la pretemporada, es la más corta. Sí, pero en lo deportivo es bien difícil que un técnico venga a conocer al grupo y que le cambie el chip, sobre todo si es extranjero. Estamos claros. Esa es mi siguiente pregunta, ¿por qué un técnico extranjero? ¿Por qué es el proyecto? Pero ¿por qué le ha necesidad un técnico extranjero que no conozca el medio, que se tenga que venir a adaptar al medio, cuando los dos últimos técnicos campeones con Águila han sido técnicos nacionales? Mira, porque es mi proyecto. O sea, este es el proyecto que nosotros estamos llevando y en este sentido yo te digo, para mí es momento de una alternancia y el entrenador nacional ya lo probamos, nos dio éxito y ahorita mi idea es ir por un entrenador extranjero que nos va a aportar algo distinto al medio. Tú lo puedes ver en cualquier parte, los estudios, los mismos estudios de cuerpo técnico son distintos en todos los países. Yo creo que a nosotros no va a venir bien una boca, nada de eso. Yo, por ejemplo, usted que estuvo, Rodrigo, en un medio internacional, estoy seguro que vio otras cosas distintas y ahora vino y aquí, oye, usted sobresale, usted aporta eso a los medios de comunicación. Yo creo que eso es bueno también. Para el fútbol es bueno. Bueno, es discutible. Es que todo es discutible. Es que la verdad no es absoluta. Y además, ustedes tienen una parte más fácil que yo, porque ustedes analizan cuando el resultado ya se dio. Claro. En cambio, a mí me toca tomar la decisión y ver si al fútbol... Claro, usted es el nombre de la chumpa y nosotros no. A ver, yo tenía una pregunta. Yo tengo una, Egil. Yo tengo una cosa que no me ha quedado clara. Me tienen marcado. Dice el técnico de Águila, el domingo en la noche el presidente me dijo, vamos adelante. Pero el lunes en la mañana incluso da la hora exacta. Dice, pero a las 11 con 13 minutos a M. Me dijo, ya no continuamos. Y me sorprendí. Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí. Lo que les comenté al inicio lo voy a volver a traer al contexto, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos en esa reunión, lo que yo le pedí a él es que me diera elementos, que me dieran la tranquilidad que íbamos a poder o que íbamos a poder gestionar. Correcto. Entonces, yo el lunes en la mañana yo decido y digo, no, la verdad es que no vamos a poder salir de esta cuestión. Yo no quiero tirar la toalla ahorita. Y la última carta que me queda es cambiarla de técnico. Tengo las dos vías que les acabo de explicar. Y es así como lo mencioné. Yo le quiero preguntar sobre él. La hora es algo que imagino que le quedó a él en el celular. Sobre el tuit, porque hablaba de una comisión técnica y ahora se vio reunido en San Miguel, tengo ojo en todos lados, con Santos Núñez Rivera, Óscar Emiglio Benítez, Irma Jiménez, son parte de esa comisión técnica. Nosotros tenemos empleados 12 entrenadores. Entonces, como mi idea no era traer un entrenador para estos partidos, sino que para continuar con el proyecto, entonces yo le pedí a todo el cuerpo técnico de las inferiores que me apoyara ahorita a gestionar los entrenamientos y el partido que viene mientras contratábamos. Entonces, la comisión técnica son ellos. ¿La comisión técnica no es que va a evaluar al próximo técnico? No, no. Eso es lo que yo había entendido. Ajá, yo también había entendido que la comisión técnica y la junta directiva iban a evaluar. Comuniqué mal. Hasta ellos van a hacer el trabajo de campo mientras llegue el nuevo entrenador. Sí, que ustedes lo vieron hoy. Si tú lo viste, les dices, ahí estábamos reunidos con ellos ahora y hoy estuvieron ellos al mando del entrenamiento. Ya subimos las fotos en las redes sociales de Águila, pusimos los nombres y pusimos todo el rol. Alex, una cosa que se ha comentado mucho a todos, nos ha quedado, creo que a casi todos o a todos, la impresión de que a algunos jugadores, especialmente a Valdemar, no se le encontró un sustituto con la misma calidad. Y que eso le pasó factura al equipo. Estamos claros. Bueno, es que es un cúmulo de cosas. Pero te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros decidimos traer al escano, el profe me dice, pero si Javier nos puede ayudar, él ya estuvo aquí. Y cuando yo veo el récord, el 23 goles, de hecho es el último mayor goleador que tenía. Y no hace 10 años, o sea, hace un año de diferencia. Nosotros creíamos que ahí teníamos ese goleador que nos hacía falta y que iba a sustituir a Valdemar. ¿Esa decisión la tomó la directiva? ¿La tomó el técnico? No, el técnico pidió a Javier. Ah, ok. No, todos los jugadores los pidió el técnico. La mayoría los logré gestionar. Bueno, de hecho, fíjate que el reto, por ejemplo, cuando tú quedas campeón, es que a todos tus jugadores le lleguen una cantidad de ofertas. Y yo tuve que gestionar y al final logramos que el 85%, 86% de la plantilla se quedara. Y luego reforzamos con jugadores sub-23, o en el caso de ex-seleccionados nacionales, como Edgardo Mira, que estaba en el roster de Copa de Oro, Richard Menjiba, que nos trajimos de Estados Unidos. Entonces parecía que la lógica, la que habíamos hecho, era la que iba a seguir con el proceso y nos iba a dar el resultado. Lo de Javier, alguien que ya conoció el equipo, que había metido 23 goles. De acuerdo a que cuando nos anunciamos pusieron el video de la chilena, que le hizo alianza, ¿se acuerdan? Entonces era una euforia muy bonita. Pero al final de cuentas es lo que te digo. El resultado final, hoy lo analizan ustedes y claro, quedó crucificado, ¿verdad? Pero en aquel momento parecía una decisión correcta. Si yo conocía las conversaciones que usted tuvo con Carlos Romero previo a los partidos, me hubiera ido mejor en los pronósticos. Bueno, tú vas primero, ¿verdad? Al segundo. Al segundo estás ahora, sí, sí. Para que vean que estoy atento. Hemos llegado al final de esta charla con el presidente de Águila. Estaremos pendientes de ver qué deciden, qué pasa. No nos dijo el nombre del técnico. 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 No, pues no. Se dice que tenés 50 currículos. Imagínate, solo filtrar eso es complicado. Pero entonces los nacionales a un lado. Sí, no, no, no. No vamos a ir por nacional. Está así, Dios. Bueno. Bueno, perfecto. Vamos a la portada del gráfico. Antes de irnos, ¿qué es ir en la portada? Gracias, Alex, por haber venido. ¿Hay portada de Oriente o solo...? No, ahorita la portada es el Barcelona seguramente. De ver. En todo el país. Ahí está, a la cima, el FC Barcelona. Muy bien. Ahí está. El que está en medio no crean que es un federativo. Es el póster de Freddy Krueger. Son unos pósteres a propósito de Halloween. Bueno, ¿nos vamos? Ganaron los nacionales. ¡Gracias!